¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Ahora nos toca el turno para Pisces. Pues bueno, ya se los mencionaba yo en videos anteriores y me parece importante seguirlo mencionando en cada uno de ellos. Y es que muchos de nosotros seguimos en cuarentena, lo cual hará que el horóscopo sea muy parecido uno de otro. También, aunque el horóscopo es semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo se dé durante esta semana. Puede ser que pase más tiempo y apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto sucede por dos motivos. El primero es porque los tiempos en el tarot son relativos. Y el segundo es porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán en el momento en el que tengan que ocurrir, no antes ni después. También el horóscopo se haga semanalmente es para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Así es que si esta semana no te resuena nada, sería que esperar hasta la siguiente a ver si algo te resuena. Una vez aclarado todo esto, podemos empezar. Te has estado doliendo la cabeza, has estado teniendo dolor en la espalda baja y has estado teniendo ansiedad. Todo viene relacionado con la cuestión económica, eso me queda claro. Así es que, pues bueno, vamos precisamente a la cuestión económica en donde nos dice que precisamente has estado sintiendo que no has estado ganando lo mismo. Pero aún así estoy viendo que la economía sigue fluyendo para ti, lo cual es bastante bueno. En la cuestión de familia, hablando de mamá, papá, hermano, si es que existen, me habla como que estás extrañando mucho a una figura masculina. Puede ser figura paterna, se los digo así porque acuérdense que no todos tuvimos papá o no todos nos criamos como papá. Puede ser algún tío, el abuelito, alguien que nos haya cuidado durante ese tiempo, ¿vale? En la cuestión de pareja, acuérdense que si de por sí ya vibramos diferentes, en cuestión de pareja, pues vibramos todavía totalmente diferente cada uno. Algunos de ustedes que se encuentran solteros nos hablan que han estado extrañando a una pareja anterior y que esto ha hecho que no se den cuenta si hay alguna pareja, pues nueva o alguna persona nueva que pudiera estar interesado en ustedes, ¿verdad? Algunos de ustedes nos hablan que han estado demasiado enfocados en proyectos del futuro como trabajo y también por eso no se dan cuenta si existe alguien por ahí que pudiera estar interesado en ustedes. Y por último, otros de ustedes también están demasiado enfocados en el futuro, pero en la cuestión económica y de igual manera tampoco se dan cuenta si existe o no alguien que pudiera estar interesado en ustedes. La conclusión de la tirada nos habla que se han estado como enfocando solo en las cosas negativas y nos pide aquí ver las cosas positivas de la vida en general, no nos está hablando de nada en particular. En general nos dice que tenemos que ver las cosas positivas de la vida, que debemos de dejar de enfocarnos en las cosas negativas y yo te diría que si te es posible desconectate totalmente de los medios de comunicación para que te empieces a descontaminar un poco de todas esas noticias y todo lo que se escucha por ahí de la situación actual. Pues bueno, espero les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias, Hernán. Namaste. Gracias. Gracias.